A mi abuela le deseo una buena vez y te pulga, garra, pata, sabañones en los pies. Venga, señor cura, venga, que en mi casa hay un trabajo, que se ha caído mi abuelo y mi abuela está debajo. Que dos viejillos se cayeron dentro de un saco de gocio y la viejilla decía fuerte polvo más sabroso. En la puerta de mi casa yo tengo un perro bardino, se parece mucho a ti, pero mi perro es más fino. Un músico fue a mear a los muros de un convento vino una rata pelúa y le mordió el instrumento. Un músico fue a mear a los muros de un convento vino una rata pelúa y le mordió el instrumento.